6. Otro importante es tomar esto en cuenta debido a un proyecto de ley que se propuso el 1 de mayo en Estados Unidos. El 1 de mayo es una fecha importante para la élite. Es cuando oficialmente es el aniversario de los Illuminati. Entonces, bueno, este proyecto de ley se llama 6666, otras veces 6, o sea, ni la burla, perdona, con el número. Pero bueno, fue presentada en la Cámara de los Representantes de Estados Unidos por Bobby Roche. Él es del Partido Demócrata. Esto para dejar claro que no tiene nada que ver con izquierda ni derecha estos asuntos. Esto es algo más elevado. Y bueno, este proyecto indica que el Secretario de Salud y Servicios Humanos actúen a través del director del CDC para otorgar subvenciones a entidades elegibles, es decir, a diferentes institutos, ojo, para realizar pruebas de diagnóstico para rastrear y monitorear los contactos de individuos infectados y apoyar la cuarentena a través de unidades móviles de salud. Y según sea necesario, evaluar a las personas y brindarles servicios en sus propias residencias. En pocas palabras, se está pidiendo la autorización. Me interesó mucho retomarlo, aunque ya lo había subido a varios canales, porque es información importante. Porque a veces creemos claramente en lo que nos dicen en la televisión, que todos deben hacerse exámenes y que debemos quedarnos mucho tiempo y apoyamos cosas porque lo dicen los artistas o porque lo dicen en la televisión y a veces lo analizamos. En este caso lo dijo el presidente que, bueno, obviamente se está confrontando contra la OMC, que no es cualquier cosa. Eso obviamente va a tener consecuencias. El caso es que el presidente de Tanzania despidió a varios personajes de su equipo, obviamente del secretario de salud, del laboratorio y demás, porque obviamente pues esas pruebas no están dando los resultados que son correctos. Eso sí, quedó aclarado que las pruebas que utilizó son las mismas que se están utilizando en toda África y que se han distribuido a varios países en Europa y en Latinoamérica. Es importante cuestionar la legitimidad de las pruebas. No es la primera vez que cuestionan sobre si realmente esas pruebas determinan o no la enfermedad. Bueno, hablando de esto, bueno, la OMS ya respondió en un comunicado, rechazó este discurso, rechazó todo lo que se comentó ahí y afirmó que las pruebas sí son fiables. Instó a decir que, bueno, eso no pudo haber sido, que no es verdad que una planta o que una fruta o que un animal pueda dar positivo y, bueno, indicó que las pruebas son seguras. Pues sí, no es que iba a decir. Pero es muy importante tomar esto en cuenta debido a un proyecto de ley que se propuso el primero de mayo en Estados Unidos. El primero de mayo es una fecha para otorgar subvenciones a entidades elegibles, es decir, a diferentes institutos, ojo, para realizar pruebas de diagnóstico, para rastrear y monitorear los contactos de individuos infectados y apoyar la cuarentena a través de unidades móviles de salud y según sea necesario evaluar a las personas y brindarles servicios en sus propias residencias. En pocas palabras, se está pidiendo la autorización para obtener financiamiento para darle a diferentes empresas, entidades, organismos, dinero para contratar a personas que se van a dedicar a ir a las residencias de las otras personas a tomarles muestras. En caso de que salieran positivo, pues estas entidades obligarían a las personas a quedarse en cuarentena. No solo eso, también van a rastrearlas a ellas y a sus contactos. Eso quiere decir que si en una familia alguna persona da positivo, pues van a rastrear a todas las personas, no solo a su familia, a sus amistades, a sus compañeros de trabajo, si es que estaban laborando. Eso es lo que pide esta ley. El gobierno de Calderón propuso una ley similar. No era para buscar financiamiento, pero sí para darle la autorización.